Ginete y caballo, por favor, si eres tan amable. ¡Ándele pues! Ahí estamos presentando, señoras y señores, de la cuadra Mac de Umetepec Guerrero. Este caballo se llama el mitotero. Ahí está la raza frisa. Y el gigante, Andrés Gardullo. Ahí está, señoras y señores. Ahí está. Vean nada más, qué bonita jugada. Qué bonito. Hueco, bailador y a la alta escuela, bien educadito. Así lo traen desde Umetepec Guerrero, la cuadra Mac de Umetepec Guerrero. Y este ginete, Andrés Gardullo, que así lo luce. Esto es Oaxaca, Puerto Escondido. Oaxaca, México. Para todo el mundo. Para todo el mundo de Jaripeo, en el Rancho Conde, bienvenidos. Amigos y netas. Desde luego, también, este gran cuadro de caballos. Gracias por estar con nosotros en esta transmisión completamente en vivo. Para Maricor Temo y la página oficial de Rancho Conde. Ahí está. El saludo cortado con mucho cariño. Bueno, mis amigos, ya estamos completamente en vivo a través de Pasión Deportiva Oaxaca. Compartan nuestro video, compártanlo. Estamos en vivo. Saludos, ya para Germán Martínez. La última sombra. Saludos. Elías Arreguín. El Drás Mendoza, saluditos a todos. Compartan la transmisión. Estamos en vivo. Pasión Deportiva Oaxaca. ¡Buenas tradiciones! ¡Buenas, señoras y señores! ¡Oiga, qué bonito baile este cuapo! ¡Míralo! ¡Échale, hijo! ¡Échale, gana! Hay un saludo por ahí a toda la gente que ya nos está viendo a través de las cámaras de Jaripeo Oaxaca. A través de Pasión Deportiva, a través de la máquina de Rancho Conde. Este es un hermoso juicio, mis amigos. Bonito caballo. ¡Qué bien marca la pierna! ¡Qué bonito lo baila este jinete! ¡Míralo! ¡Échale, échale! ¡Guadra más, lo mete el pedo guerrero! Ahí quedó, mis amigos. Es una diana, muchachos. Es una diana, una diana. ¡A ver, que se haga la diana! ¡Que se haga, bonito! ¡Que se haga la diana! ¡Que lo van a hacer! ¡Claro! Y desde acá, estamos disfrutando igual que ustedes en esta transmisión en vivo, damas y caballeros. Bueno, pues ahí está el reconocimiento al amigo Andrés Garduño, desde Ometepe, Guerrero, con la cuadra maga, con este caballo, el mitotero. ¡Damas y caballeros! Pues bueno, vamos a pasar a lo siguiente, porque el platillo ya está servido. Bueno, vamos a ver entonces, este se llama Show, Pelea de Gallos, en la representación de la Feria de San Marcos. Caballo, el figurín y el jinete, Javi Alvirde. Así que los muchachos de la banda nos van a acompañar con otro tema, con otro zonecito. Y que suene, muchachos, como dicen. ¡Horale! Desde Puerto Escondido, Huacaca, México. A todo el mundo de Felipe, a través de estas dos páginas, Carité Extremo, página de Carité Extremo. Y por supuesto, amigos, a través de la página oficial del Rancho Tonde. Allá se escucha la banda Azares, una banda de la costa, de nuestra costa huacaqueña. ¡Horale! 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 Y así, así vamos disfrutando, señoras y señores, de una tarde muy espectacular, muy agradable. Amables amigos, amas y caballeros, los saludamos desde la americana tercera de Rancho Flote. Señoras y señores, así seguimos escuchando música en vivo y a todo color. Los acompañan estos grandes muchachos. Bueno, mis amigos, a través de Pasión Deportiva Oaxaca, pueden seguir disfrutando este gran eventazo Rancho Conde y sus tonos devastadores desde Puerto Escondido, Oaxaca. Desde Puerto Escondido, Oaxaca, México para todo el mundo. Recuerde, a través de Pasión Deportiva Oaxaca, comparta nuestro video, mande su mensaje, su saludo. Y aquí estamos a la orden para seguir llevándoles en vivo este gran eventazo desde Rancho Conde. Vamos a mandarle saluditos a toda la banda que sigue reportándose con nosotros. Saludos allá para Saúl Rojo Zárate, saludos, compa Nicho, saludos desde Winchester, Virginia, Juan Pacheco, Smith-Brián, saludos, Marcos Navarro, saludos, compa Ortega, Jesús, amigo Nicho, saludos y felicidades por esta bonita transmisión. Gracias, mi compa Chucho Ortega, véngase para acá, compa, y tráigase el mezcal, bueno, allá de San Pedro, Mix de Peque. Vámonos a través de nuestra plataforma. Bueno, estamos esperando el camarón, estoy como el pulpo, una mano en la cámara y otra en el micrófono. Saludos allá para mi compa Saúl Rojo Zárate, es el príncipe de Joco, ese mero. Fidel de Ramos Cruz, saludos, te estoy viendo de acá de Oaxaca. Quiero mandarse un saludo a los jugadores del Salitre, Mix de Peque, Joquil, Oaxaca, vámonos. Fidel de Ramos Cruz, el de Ramos Cruz, para todo el mundo, para todo el mundo, de Jaripeo. Bienvenidos, bienvenidas. Conectese, conectese mi gente, conectese raza, conectese desde Casita, a unos psicodice mis gombas de Jalipal Tremo, vengan sus likes. Y ese es el medio espectáculo, señoras y señores, que queríamos disfrutar en vivo. Urochila, compa, es pasión deportiva, comparta. La comodidad de su casa, aquí estamos, directamente desde Puerto Escondido, Oaxaca, en la casa de Rancho Conde, sí, señor. Ahí está, señoras y señores. Cuadro del Virde, Santiago, Camiltepec, Oaxaca. Algo que se vive allá, mis amigos, vieron nomás, en la Feria de San Marcos. Y es algo que reúne todo, mi amigo Lázaro. Algo completamente diferente, para quienes nos están viendo a través de las páginas, a través de las diferentes páginas, que más Jalipal Tremo y la página oficial del Rancho Conde. Amigos, esto es el Jalipal Tremo desde la costa de Guateja, desde el Rancho, desde el Rancho Conde. Allá para todos ustedes, que nos están viendo en Casita, a través de estas dos páginas. Bien, nada más, así empezamos, así abrimos esta... Saludos, compa, Bat Guzmán, hasta Río Grande, saludos, Claudio Ayuso, Santa Catarina, Juquila, presente, Chihu y Díaz. Saludos, comparta nuestro video, Ernesto Cortés, Milamores, Bautista, Gaby Elorza, Gabo Pinacho, desde Nueva York. Saludos a todos, gracias a nuestros patrocinadores. Estamos prácticamente arrancando con este gran evento. Se vienen los toros, más adelante. Saluditos, compa, Ibersurita, saludos. Saludos, compa, Ibersurita, saludos. Ahí está la referencia, la referencia. Viva, que tu fe y el gol, y lo va a tirar, lo va a echar. ¡Viva, que tu fe y el gol! ¡Viva, que tu fe y el gol! Así se despide. ¡Eso, y la diana se oye! ¡Bonito! ¡Grabanda Sárez! ¡Si, señor y señores! Cuadro firme, salteamos con este evento a Casca México. ¡Ándele pues, mis amigos, amas y caballeros, señoras y señores! este fue el show pelea de gallos mis amigos la representación de la feria de san marcos señoras y señores gracias a nuestros amigos patrocinadores gracias 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 a todos ellos porque gracias a ellos podemos llegar a todos ustedes a través de nuestra plataforma bueno mis amigos pues gracias a todos a los amigos patrocinadores a la compra del rancho rancho con de acompañe suande por la invitación muchísimas gracias aquí estamos a través de pasión deportiva oaxaca quizá la banda la banda de bajos de chila bueno pues 12 todos mis amigos 12 jinetes para esta tarde la monta esperada el reto la revancha entre primer nivel y nuestros amigos de puerto escondido el chiquis de puerto escondido gracias bienvenidos todos señoras y señores pasión deportiva oaxaca estamos en vivo mande su mensaje repórtese qué tal se escucha qué tal se ve es pasión deportiva oaxaca puro chila compa esa es la banda sares van a saber de chila señoras señoras y señores andrés de alguno y esta hermoso caballo en el cuadro amando en el tercer terreno méxico mira lo más qué bonito qué bonito qué bonito chere 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 aquí está para todos ustedes allá en la comodidad de su casa así están presentando los amigos de la panamá hermoso qué hermoso caballo mis amigos qué hermoso caballo la elegancia la elegancia presente de esta raza de caballos como no gracias gracias a todos gracias por compartir gracias por estar disfrutando este gran evento a través de pasión deportiva oaxaca hormigas pochutra saludos al gran mercado hasta oaxaca saludos rigoberto silva mayra rodríguez rey navojorquez marcos navarro saludos a todos miguel jarquín puro manial tepe compa señoras y señores para estar presentes acá en la casa de rancho conde señoras y señores bueno y mientras usted disfruta desde casita seguramente tomándose un agua bien fría alguna rebanada de pizza alguna la ayuda pues bueno nosotros seguimos enviándoles la señal de todo lo que está aconteciendo aquí en porto escondido oaxaca desde el rancho conde a continuación los devastadores mis amigos mientras disfrutamos del baile de este hermoso caballo cuadra albirte presente a los dos compas uriel cruz vásquez ya compartieron ya compartieron que ya compartió que le dé la ya la página comparta señoras y señores y así se despide así se despide nos vamos con el siguiente jinete y caballo jinete y caballo mis amigos la polaca costeña dice el cubetero mándalo al lado de la carpa blanca ahí hay puerto nunca te acabes bueno es un evento a puerta cerrada mis amigos un evento a puerta cerrada no hay gente prácticamente estamos nada más nosotros los que estamos cambiando los que estamos trabajando la gente de cámaras la gente de las transmisiones caporales jinetes y pues bueno aquí estamos bueno mis amigos edward yayito díaz saludos adancito martínez saludos a la gente de juchitán oaxaca ana sánchez ruiz chaparro martínez saludos compa compartan la transmisión ahí estamos en vivo vamos a saludar en lo que se viene el siguiente caballo vamos a saludar los amigos patrocinadores a continuación los patrocinadores vamos a saludarlos mis amigos van a ir apareciendo su pantalla pero yo voy a mencionar a cada uno de ellos gracias a y pesa pinturas recuerde y pesa pinturas en sus dos sucursales tercera poniente y en cicatela frente a bajada las grisas otros tienen la calidad nosotros tenemos la calidad dice y pesa pinturas bueno gracias a nuestros amigos de solar led recuerde solar led focos iluminarias led iluminarias y reflectores solares bombas sumergibles solares sistemas de paneles solares aislados e interconectados recuerde solar led iluminación para todos en la sexta norte y entre primera y segunda poniente a un costado de agua tlaloc anótenle el teléfono nueve cincuenta y cuatro sesenta y ocho ochenta y tres cinco veintisiete recuerde solar led muchísimas gracias también a nuestros amigos de y pesa pintura recuerde y pesa pinturas marca el nueve cincuenta y cuatro ciento veintiocho dieciséis doce en sus dos sucursales tercera poniente y en cicatela frente a bajada las grisas otros tienen la fama nosotros la calidad y el mejor precio gracias hay pesa pinturas en puerto escondido para toda la gente que quiere irse a la playa ya que se termine este virus vaya con nuestros amigos de camila sutí recuerde en avenida oaxaca embajada las brisas en cicatela y en punta cicatela a un costado de superprecio recuerde precio calidad solo en camila sutí todo para la playa gracias a nuestros amigos de alimentos balanceados garcía en la colonia aeropuerto sucursal san miguel y en la lázaro cárdenas recuerde todo para los animales de su granja para los caballos para el ganado vaya usted por el alimento por las vitaminas recuerde alimentos balanceados garcía gracias 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 a la gente que ya compartió nuestra transmisión salud a las margaritas en sus dos direcciones octava norte y sobre la avenida oaxaca el restaurante las margaritas gracias seguimos saludando a los patrocinadores ferretería san juan donde más barato dan puro china compa verdad de dios recuerde en bajos de chile y colonia san miguel gracias a nuestros amigos de pescados y mariscos costa escondida se ofrecen los mariscos y pescados fresquecitos el filete de atún de vela de sierra y huachinango allá a un costado del mercado cicatela y a un costadito del hotel palma real recuerde pescados y mariscos costa escondida desde un pescado hasta toneladas para que usted se los lleve a su pueblo gracias a nuestros amigos de frutería reinita recuerde fruta fina y de la temporada también está el delicioso mezcal del color que tú quieras del sabor que tú quieras interior del mercado benito juárez locales 21 22 23 y 24 frutería reinita como sano vamos una fruta y qué tal que estamos hablando de comida miércoles y domingos barbacoa de borrego con el amigo víctor y chile allá en la calle plan de san luis colonia san miguel de 8 a 3 de la tarde recuerde barbacoa de borrego con el amigo víctor y chile gracias pues a nuestros amigos patrocinadores gracias a ellos estamos a través de pasión deportiva ojaca con todos ustedes a los a la familia figueroa desde nor carolina hugo figueroa gracias chaparro martínez dice compartido franco carol porque no llevase el señor de la costa es variadito día saludos amigo dicho adancito martínez saludos ana sánchez ruiz saludos hasta juchitán chaparro martínez saluditos a quien más saludamos allá para hugo figueroa desde nor carolina roberto bolaños para hernández hernández martínez amigo roberto bolaños desde los ángeles california alejandro sánchez ruiz saludos desde atlanta georgia excelente transmisión pasión deportiva oaxaca gracias allá para la gente de huatulco rita herminia espinoza saluditos un abrazo odi gonzález salud desde chicago y linoise fantino garcía salud profe dicho ya compartimos ya listos acá en san balta un saludo para rabanito de parte de los niños osmar e irán y vamos garmar juve salud gracias ya compartido dice reina bojorque salud para la familia gonzález samudio deseado leo lopin rita herminia espinoza desde santa maría huatulco saluditos gracias a todos comparta la transmisión estamos en vivo por la situación de salud que estamos pasando a nivel mundial y a nivel nacional gracias a todos que ya compartió ya compartieron nuestro vídeo no lo ha compartido pues bueno hágalo porque se viene más y más espectáculo a través de nuestra plataforma gracias muchísimas gracias a la gente que sigue nuestro vídeo completamente en vivo a través de nuestra plataforma pasión deportiva aguacar pasamos a lo siguiente entonces señores y damos pues la bienvenida a la quinta presentación señoras y señores con este compromiso que nos traen señoras y señores con unos trajes elegantes preciosos y también de igual manera acompañado de dos grandes ejemplares damas y caballeros vamos a presentarles a continuación el espectáculo del baile de este grupo de señoritas guapas de los caballos es el espectáculo señoras y señores en san goleteadito cuadra al verde los caballos bailadores de la región de la cosa gracias bienvenidos desde la costa de oaxaca para todo el mundo a través de pasión deportiva oaxaca lo que lo reconocen como el quemado vienen dos jinetazos para hacerlos jugar en los cines señoras y señores javi al verde y el amigo carlos santiago nos vamos entonces con los muchachos de la banda para que nos acompañen entonces vámonos adelante maestro márquenla de una vez saluditos saludos saludos ya para compu plaza cortemos matriz saludos a compu plaza como no desde guerrero timmy túnel jorge santiago saludos efraín morales saludos compadre gracias por compartir siga compartiendo la transmisión quienes ya compartieron no cuesta nada guillermo mendoza saludos armando soriano para el niño pedro armando soriano y dominic soriano de río grande están emocionados y sirviendo el jaripeo saludos compadre van el fluvio lópez saludos mi hermano un abrazo arce parra saludos compadre gracias por compartir la misión para mi compa salió triste saludos compadre saludos saluditos como no ya para mi compa juan cortés puro ferretería san juan ya para mi compadre alón de tornicente saludos ahí está acá en caribe más que bonito señoras y señores esta presión cama fue una hermosa pareja aquí presentando el compañero que bien marca la risa que es todo lo que viene haciendo nuestro maravilloso del escenario fallecuada señoras y señores un hermoso cuadro un hermoso cuadro un hermoso bailable cruz amigos hay cuatro damas hermosas en el centro un par de caballos dos juguetes en esta bonita coreografía que nos está presentando para todos ustedes porque esto apenas empieza esto apenas arranca desde el rancho conde desde puerto escondido huacaca méxico y bienvenido señoras y señores ahí están dos cuantos educaditos alante escuelas con un baile sensacional y dos camioncos y de brazos que saben hacer el oficio que saben hacer bailar en sus grandes ejemplares y cuatro muchachas preciosas y así bailan cerroso este baile del sábado un hermoso 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 tenga el aplauso de los que están presente hombres somos pocos pero estamos contentos y la diana que se oiga y así les pedimos amigos a cuadro albirte con este bonito cuadro con este bonito bailable Yo creo que también los amigos que se encuentran Allí en casita han de estar aplaudiendo Este gran evento, este gran compromiso Esta gran jugada, este gran espectáculo Porque sin duda alguna Amables amigos, Rancho Conde Se interesó, se interesó de lo bueno Se interesó, amables amigos De un agradecimiento a ese público Que lo ha acompañado Amables amigos, que le ha brindado Todo el cariño Bueno pues ahí estamos mis amigos, saludos a todos Gracias a la gente que sigue reportándose con nosotros Aquellos que ya compartieron A los que están mandando su mensaje, su saludito Gracias, estamos completamente en vivo Desde Puerto Escondido, Oaxaca A través de Pasión Deportiva, Oaxaca Allá para los colonistas El compa Lázaro Caballero, el compa Becerro Allá para este amigo de Jocotepec Saludos a todos, gracias Gracias, saludos a todos A los que ya compartieron A la gente que nos sigue desde Atlanta, Georgia A todos aquellos que nos siguen desde Estados Unidos Saludos Como no, saludos En la cuadra, amables amigos Un caballo Gracias a nuestros amigos de Ypesa Pinturas Camila Soutil Ya para todos los amigos patrocinadores Alimentos Balanceados García Las Margaritas, como no Gracias a las Margaritas Ferretería San Juan, como no Gracias también a un patrocinador más Pescaos y Mariscos Costa Escondida Gracias allá para la gente de Frutería Reinita Muchísimas gracias A los amigos de la Colonia San Miguel Barbacoa de Borrego Con el amigo Víctor y Cheney Gracias a todos los amigos patrocinadores Solar LED Como no, aquí en Puerto Escondido Son los patrocinadores de Pasión Deportiva Oaxaca Gracias Siga compartiendo Siga mandando su mensajito Desde que parte de la República Mexicana Sigue usted esta transmisión Inés Rodríguez Desde Maryland Desde Atlanta, Georgia Carrizo Delgado Gracias Allá para toda la borrachada Para toda la borrachada en Atlanta, Georgia Para todos mis carnales Para el buen Bernardo Jesús Alejandro Y mi hermana Lórez Saludos Saludos a todos Gracias Gracias a todo el equipo De transmisión de Pasión Deportiva Allá para la gente de Colotepec Allá para el profe Bonelio Saludos El Chocorrol Jacobo Desde Washington De parte de Rancho Los Ilegales De la alberca Michoacán Buena su transmisión Gracias compadre Chaparro Martínez Saludos Ahí están los caballos bailadores Señoras y señores Se la cuenta Ahí está el amigo Andrés Garduño Rivas Qué bonito baila el español Qué bonito baila este caballo blanco Qué bonito baila esta chulada Qué bonito se ve Desde tu casa Pues hay que reconocer también Mi querido Isaías El trabajo del jinete con el caballo Son muchas horas De estar juntos Muchas horas de entrenamiento Muchas horas de trabajo Y bueno pues todo ese trabajo Se ve en unos cuantos minutos En esta bonita tarde Bastante fresca Se nubló por tu escondido Se nubló parece que va a llover Pero bueno tiene que aguantar por ahí San Pedro San Pedro hermoso Bueno pues ahí estamos Con este hermoso caballo Allá de la cuadra Madre de Ometepe Guerrero Bienvenidos amigos Los jinetes Y desde luego Caporal de esta gran cuadra Que nos visita desde Ometepeg De nuestro hermano Y vecino Estaco de Guerrero Eso Qué bárbaro Qué chulada Qué bonito Qué bonito Qué bonito señores Y conéctense Y comparta Para que todos estemos Adictos al peligro Señoros y señores Esta página Ándale pues Qué chulada Mis amigos Señoras y señores Vamos a despedir entonces Esta presentación De caballo el bandido Mis amigos La presentación De la cuadra Un caballo De la raza español Amables amigos Jinete Andrés Garduño Mis amigos Bueno pues ahí estamos Mis amigos A través de Pasión Deportiva Oaxaca Recuerde A continuación Se viene el espectáculo De los toros devastadores De Rancho Conde Los toros devastadores Desde Puerto Escondido Oaxaca Saludos a todos A los que ya compartieron A la gente que sigue llegando A nuestra transmisión Muchísimas gracias A todos Y cada uno de ustedes Ya para Mayrilín López Saludos Saúl Rojo Zárate Desde North Carolina Giovanni Amador Ruiz Gracias Excelente transmisión Lo dices Chivis Osorio Desde Florida Bellísimo todo Gracias Siga compartiendo Siga compartiendo Nuestro video Siga compartiendo A continuación Se vienen ya Los 12 12 toros Devastadores Por aquí tengo la lista Por aquí tengo la lista Por aquí Le vamos a mencionar Los toros Que estarán En esta tarde Aparece El Santa Claus Para Cacho De Plan De Los Amates El Padrino Para Bruja De Corralero Chapito Para Zorra De Cubitán El Fandango Para Gancito De Jicayán El Indocumentado Para Super Ratón Para Super Ratón De La Luz Amor de Pobre Para Emma Torres De Acapulco Pepe El Toro Para Conejo Joe Amigo Perdido Para Junior De Los De Soto Doctor Chapatín Para Pólvora De Cruz Grande Magia Blanca Para Hechicera Primer Nivel El Reto Contra El Chiquis De Puerto Escondido Y Furia De Titanes Para Niño De Plata Son los 12 Devastadores En esta tarde Desde Rancho Conde Para todo el mundo A través De Pasión Deportiva Oaxaca Saludos A nuestros amigos Que están conectados La gente que está Viéndonos allá En Arkansas Saludos Para todos Nuestros paisanos En la Unión Americana Ya también El saludo Para nuestros amigos En San Miguel Tlacamama Muchachos Están en línea Nuestros amigos De Camiltepec A la gente hermosa También allá De San Pedro Tutepec Gracias Amigos de Jujila Están ya en línea Pues hay que compartir Queridos Vamos con la presentación Bueno pues hay que Vayanse acomodando Los chavos de la banda Ya están arriba Ya están arriba Ya están preparados Bueno pues vámonos Entonces Vamos con un tema O nos vamos ya Con la presentación Vámonos entonces Con la presentación Adelante La presentación Del rancho Del rancho Conde Adelante ingeniero Saludos Compa Nico López Saludos Es que estamos En sonido ambiental Y pues bueno Está un poco bajo También el audio local Pero aquí estamos A través de nuestra Plataforma A través de pasión Deportiva Oaxaca Bueno pues ya A continuación Se viene la presentación De los toros Jinetes Ganaderos Y demás Recuerde 12 devastadores En esta tarde A través de nuestra Plataforma Saludos Allá para Nico López Chaparro Martínez A Carrizo Delgado Desde Acapulco Desde Atlanta Georgia Saludos a todos Bueno pues ahí estamos Señoras y señores Ya están los cronistas Checando todo Para que hagan la presentación Mientras invitamos A toda la banda Para que siga compartiendo Nuestro video A la gente que está Reportándose con nosotros Recuerde que más adelante Se viene La revancha Entre primer nivel Y el chiquis De Puerto Escondido Se van a despedazar Como dicen los cronistas De Jaripeo Señoras y señores Así es que hay 12 devastadores El chiquis viene En la monta número 11 Ya se los mencionaba yo El primer toro Que abre la jugada Se llama Santa Claus Para Cacho De Plan de los Amates Posteriormente En la monta número 2 Vendrá el padrino Para Bruja De Corralero Así arranca la jugada En esta tarde Desde Rancho Conde De Puerto Escondido Oaxaca, México Para todo el mundo A través de las redes sociales A través de nuestra plataforma Fernanda Rodríguez Saludos Julio César Méndez Aguilar Dice Saludos amigo Mucho Muchas A los ganaderos Y jinetes Que hacen posible Este gran evento Dios los bendiga Gracias A la gente De Acapulco Desde Atlanta Y a Carrizo Delgado Gracias Chaparro Martínez Gracias 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 por compartirlo Hermano Gracias Nico López Se ve muy clara La transmisión Dice Adelante Vamos a darle Un poquito de más Audio Del sonido local Gracias A través de la página A través de la página De Jaripeo Extremo También saludos A través de nuestros amigos Que nos están viendo En el estado de Puebla Muchachos Hasta Chiel Cordial Saludo Para buenos nombres Imagínense Para mencionar Todos los nombres Allá en Miahuatlán También cerca De los Que es la capital Del estado Nos están viendo A través de Jaripeo Extremo Gracias A toda la gente Que está desde luego En línea A punto de disfrutar De este gran evento Queridos amigos A punto de arrancar Y que mejor Desde la comodidad Ya para Alberto Pérez De Chila Que radica en Atlanta Paco Ruiz De Santa Ana California Originarios Del bello estado De Oaxaca Yair García Saludos nichos De aquí arriba Del cajón Estarás arriba De tu cama Compadre En tu cama Saludos A los amigos Patrocinadores Gracias a todos ellos A los amigos Patrocinadores Que gracias a ellos Podemos llegar A todos ustedes A nuestros amigos De Ipieza Pinturas Camila Flutic Ferretería San Juan Restauran Las Margaritas Solar Barba Coda Borrego Con el amigo Víctor Y Chelli Pescaos y Mariscos Costa Escondida Frutería Reinita Alimentos Balanceados García Son los patrocinadores De nuestra Transmisión Gracias A todos los amigos Patrocinadores Saludamos con mucho cariño Mi compa Guapo Guay Guay Jiménez Amén Hace mucho tiempo Vamos a la presentación Lista de espera Nunca me detuve A organizar mis sepelios Cuantos invitados Máles se van riendo Y tan de repente Se apagó la luz Nuevo domicilio Y entre la topa la cruz Y a la gente que sigue la transmisión en vivo Señoras y señores Para que le tome fotografías Como está disfrutando este gran evento Y al rato nos las manda ahí A través de la plataforma Seguramente desde la sala de su casa En la cama En el trabajo Donde quiera que usted se Mándenos una foto En la vida Tenemos muchos sueños Sueños que en algunas veces Se hacen realidad Con mucho esfuerzo Y trabajando Día a día Para poder alcanzarlos Dame licencia Señor Dios Para este gran proyecto Día a la tutu Depende Melchorocampo Que significa Cerro del Pájaro Derivado De las siglas Otoni Que significa Pájaro Y te peden Cerro Con una antigüedad De mil seiscientos sesenta años El pueblo más antiguo Con mucha tradición y cultura San Pedro Tututepecua Jaca Tututepec En medio pueblo La tierra del mundo Cuantos bandas rocoteños Que alegran los corazones Aquí es donde nace Una leyenda más del jaripeo Para ser exactos Un veinticinco de diciembre Del año mil novecientos ochenta y siete En el barrio de la playa En San Pedro Tututepec Es así como comienza a adquirir toros de ganaderías con renoz Y el mundo del espectáculo Es así como comienza a adquirir toros de ganaderías con renoz El nombre Como los toros bárbaros de Rancho La Misión La Candelaria Entre otras Es así como se forman los demastadores Los demastadores de Rancho Conde Estúrben nuestros jóvenes Están parlando de ganas Una ganadería nueva Con mucho futuro por delante Radicados en la costa oaxaqueña El Conde Y sus toros devastadores De Yesual y Conde Gómez El JC Siempre encomendándose En cada plaza A las tres patronas Virgen de la Candelaria Virgen de Juquila Y la Virgen de Guadalupe En esta plaza se presentan Los demastadores Devastadores Devastadores Los demastadores De Rancho Conde Devastadores De Rancho Conde De Rancho Conde De Rancho Conde Que bonito Señoras y señores Bueno A ver mi gran amigazo Centavo de Río Grande Lleve por ahí La presentación de esos muchachos Que se vayan acercando De acá a este lado O nos vamos a ir llamando Uno a uno Perfecto Señoras y señores Por ahí quedó la presentación Donde el ganadero De este rancho Rancho Conde Estamos hablando de Yesuandi Conde Saludos para Jesús Chapillo Hasta Chicago Benigno Livorio Desde Marieta Galdino Díaz Gracias Muy buena transmisión Nos dice Alexis Jiménez Navarrete Saludos Bye Sánchez Gracias Saludos a Mijango Ramón Orlando Que están viendo La transmisión Saludos Desde Guasfaltepec Daniel Sánchez Filiberto Castellano Desde Norrington Pensilvania Arqui Manuel Barre Saludos Arqui Saludos Yane Cruz Saludos Desde San Pedro Mixtepec Gracias a la gente De San Pedro Fernando Álvarez Saludos Es la nueva generación De la costa Con ambición De victorias Respetan Las tradiciones De sus ancestros Entienden Que crear Nuevas ideas Es algo fácil Implementarlos Una verdadera Un saludo Comprender Que no hay Nada Imposible Que no supere El trabajo Arduo Que el éxito Que es para los Que día con día Suman Pequeños logros Bueno pues ahí está La presentación De los jinetes Mis amigos La presentación De los jinetes Allá saludos Para Gabriela Ayuso Desde el hermoso Bajos de Chila Dice Gabi Ayuso Saludos Mayra Martínez Saluditos Fernando Estrada Saludos Azucena Bagallón Hernández Saludos también Desde Nueva York Pensilvania Ángel Guerrero Cisnero Saludos cordiales Compa David Cuevas Hernández Desde Atlantic City New Jersey Desde Ometepe Guerrero Mi compa Ángel Guerrero Saludos Acá los estamos viendo Compa desde Río Grande Oaxaca Segundo Ruiz Saludos a toda la gente De la costa oaxaqueña A los que ya compartieron La transmisión Muchísimas gracias A los que no lo han hecho Compartan Compartan nuestro video Estamos en vivo Compartan Quien ya compartió Mande su mensaje La palomilla La nueva generación De la costa Del centavo De Río Grande La nueva generación De la costa Es la nueva Sangre de valientes Quienes de juventud Y experiencia Traen el carácter De ser alguien En este mundo La nueva generación De la costa Y estos son los Sabesinos 466 Saludos J.Santi Armando Saludos Richi Martínez Saludos Santa Rosa de Lima Tututepec Ya para San Miguel Tututepec Sagitario Cruz Saludos Galdino Díaz Saludos Azucena Magallón Hernández Gracias Dice compartido Gracias La nueva generación Esta palomilla De jinetes Con ganas de crecer Con ganas de montarle A cualquier ganadería Que le pongan Ellos son La nueva generación Del centavo De achar De Río Grande Oaxaca Adelante me cerro Vamos a ver Señoras y señores Amables amigos Que bonito Viene lo bueno Este suelo Está demasiado duro Traen mucho compromiso Los muchachos Viene una monta Por acá Es un reto Que se anunció Es el chiquis De Puerto Escondido Mis amigos Por acá Con el primer nivel Va a estar buenísimo Este asunto Señoras y señores Entonces comenzamos Mi príncipe A darle lectura Cómo quedó El sorteo Señoras y señores El Santa Claus Se lo monta Señoras y señores Álvaro de Jesús El cacho Del plan De los amates Guerrero Ahora está por ahí Levante el sombrero Muchachos Allá se está Acomodando las escuelas Vámonos El padrino Lo monta la bruja Alcen el sombrerito Por acá muchachos Alcen el sombrero Nos vamos En el número 13 Se llama El chapito Y es para la zorra De Cubitán De Dolores Échenle mi zorra En el número 4 Se llama Mis amigos El tremendo Fandango Se lo monta Gansito De Jicayán Órale pues Ahí quedó mis amigos Por acá Y es Viene por acá En el número 5 Es el indocumentado Para el super ratón De la luz Tututepet Oaxaca El número 6 Señoras y señores Es amor de pobre Y es para Emma Torres De Acapulco Guerrero Álvaro Ok Bien Señoras y señores Vamos a presentar La siguiente jugada En la número 6 Señoras y señores Ya está Mencionada Para amor de pobre Emma Torres De Acapulco Le sigue Pepe el Toro En el casillero Número 7 Para su jinete Conejo Joe Sí señor Que ya por acá Está presente Amables amigos Amigo perdido Es la número 8 Para el junior Del Soto Amables amigos Y después Brincamos a la jugada Número 9 Con ese doctor Chapatín Vaya jugada Vaya torazo Pero viene un gran Jinetazo Pólvora de Cruz Grande Sí señor A la monta Y nos vamos Con un torazo Espectacular Ya conocido Por toda la afición Jaripellera Amables amigos Le llaman Magia Blanca Jugada número 10 Para la hechicera Ahí está Este muchacho También Amables amigos Señoras y señores Y bueno Vamos a presentar Amables amigos El reto que fue anunciado Amables amigos Señoras y señores Chiquis de Puerto Escondido Oaxaca Señoras y señores Hoy le monta Amables amigos Señoras y señores A ese primer nivel De Rancho Conde Pásenle Chiquis Ahí está Señoras y señores Un aplauso bonito Para este gran Jinete Señoras y señores Que bueno Pues se fue a representar Si duda alguna Allá al estado De Oaxaca Amables amigos Representando todo Oaxaca Amables amigos Con Rancho Conde Amables amigos Nos vamos con ese Furia de Titanes En la última jugada Número 12 Y lo va a montar Ese niño de plata Si señor Bueno Tenemos también Como invitado Amables amigos A nuestro gran amigo El payasito Viene mi compa Rabanito También a esta presentación Señoras y señores Para apoyar También A los jinetes Un muchacho Amables amigos Bueno mis amigos Ahí está la presentación De los jinetes Presentación del compa Rabanito Presentación de todos Los protagonistas De este gran eventazo Recuerde los devastadores De Rancho Conde Desde Puerto Escondido Oaxaca México Para todo el mundo Saludos allá Para Isaías García Dice para Azucena Ramírez García De parte de su carnal Chay Ramírez Gracias mi estimado Nicho Saludos a todos ustedes Gracias a ustedes Charly Valencia Narro una monta Nicho Como en los viejos tiempos Saludos desde Puerto Vallarta Bro Hora de saludos Carnalito Al rato nos narramos Todo listo No narramos Arifero Narramos Te damos Por la oportunidad De vivir un día más Gracias también te damos Por darnos la oportunidad De ponernos la bota Y la tejana Y de querer Este espectáculo Llamado Jaripe Gracias señor Por el sol Que nos regalas Por este aire El cual Nos refresca Todas las mañanas Gracias te damos señor Por el agua Que calma nuestra sed Por esta tierra En la cual nos ha tocado vivir Para sembrar una semilla Y poder comer Gracias por todo ello En esta tarde Te invitamos Para que convivas con nosotros De este sano espectáculo Señor De manera humilde Te pedimos Que ayudes a ellos A mis amigos Los jinetes En cada una de las montas Que le corresponden En esta tarde señor Tú que fuiste Jinetes del apocalipsis En esta vida Vida que quieres Que ellos vivan Con el único fin De ganarse el pan De cada día Y divertirnos A nosotros Tus hijos Cuando llegada La hora de su última monta Cuando sus piernas Y con toda Escuela se aflojen Y sus brazos No soporten El chicoteo Del último reparo Y tú los llevas señor Allá Donde todas las tardes Serán de triunfo Y de gloria Para ellos mi Dios La gente Los ganaderos Y la música calle Como hasta ahora Y tú le digas Bienvenido hijo mío Fuera capas Fuera gente Que vengan Que vengan los cabezales Mis valientes Que tu monte hijo mío La hay dado por buena Amén 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 Arrancamos Así es señor Así es señores Arrancamos Con el espectáculo De los toros Con los devastadores De Rancho Conde Saludos a toda la banda Que sigue reportándose Con nosotros A través de nuestra Plataforma Siga compartiendo Nuestro video Siga compartiendo Quienes ya compartieron Señoras y señores Chepo Chepo Mix Pérez Hasta Magdalena Pasco Grandes Chihuahua Saludos hasta Chihuahua Adrián Reica Al administrador Tuve la oportunidad De que me pitara partidos Con el 54 Batallón Un arbitrazo Y esos eran partidazos Ahora mi compadre Adrián Reica Saludos mi hermano Hace ya algunos ayeres Cuando nos poníamos La de árbitro Saludos Su compa Nicho Ramírez Gladys Luna Zárate Saludos para los niños Chuchín Y Miguelito De la Colonia El mirador de chila Que les encanta El jaripeo Gracias Nicho Saludos Gladys Luna Azucena Magallón Hernández Saludos a Gustavo García Mi esposo Simatlán de Álvarez Oaxaca David Cuevas Hernández Buena presentación Imagen clara Gracias Oscar Jiménez Terraza Dice que no se puede Compartir Pues no sé Cual sea el problema Comadre Saludos Tony Zárate Puro fraude Que iban a montar Los guerreros de Oaxaca La mitad de esos Ginetes no son tan buenos Saludos Tony Zárate No mi hermano Nunca se anunció A los guerreros de Oaxaca Siempre se anunció Ginetes de Guerrero Y de Oaxaca Entonces no se confunda Usted Saludos Ya para mi compa Jorge Santiago Desde la barra de Colotepec Saludos para Alex Firoz Víctor Firoz Venegas Gracias Comparta nuestro video Compártalo Muchísimas gracias A nuestros amigos Patrocinadores Gracias A los amigos De Solar LED Claro Nuestros patrocinadores Recuerde Focos Iluminarias LED Luminarias Y reflectores solares Bombas sumergibles solares Sistemas de paneles solares Aislados e interconectados Solar LED Iluminación para todos En la sexta norte Y entre primera Y segunda poniente A un costado De Aguatlalo Recuerde 954-688-835-27 Solar LED Solar LED Uno de nuestros patrocinadores Gracias a Ipeza Pintura Recuerde En sus dos sucursales Tercera Poniente Y en Cicatela Frente a Bajada Precio Recuerde Precio y calidad Solo en Camila Azute Gracias a nuestros amigos De Alimentos Balanceados García Donde tienen Los mejores alimentos Para sus animales Aves de combate Ganado Pollo Cerdo Caballos Borregos Haz que en verdad Sean productivos Todo lo que buscas Aquí lo encuentras Colonia Aeropuerto Entrada Colonia Las Flores Colonia San Miguel Frente a la primaria Allá en la Lázaro Cárdenas A un costado de la iglesia Virgen de los pobres Recuerde Alimentos Balanceados García Las margaritas Como no recuerde Restaurar las margaritas Para que usted coma Y disfrute De lo tradicional De Oaxaca Allá en la octava norte Y sobre La avenida Oaxaca Recuerde Restaurar las margaritas Prueba al sazón De los mejores antojitos Los pescados y mariscos Tortillas calientitas Hechas a mano Papá Música viva Restaurar las margaritas Muchísimas gracias También a nuestros amigos De Perretería San Juan Donde más barato Dan Puro chila Compa Allá en Bajo de Chila Y Colonia San Miguel Recuerde Perretería San Juan Todo para la construcción Para que usted compre Todo Desde un clavo Hasta toneladas De cemento Ibarilla Ferretería San Juan Gracias a los amigos De pescados y mariscos Costa Escondida Te ofrecen los mariscos Y pescados Filetes de atún Vela Sierra Y Huachinango Allá en la carretera Federal 200 A un costado Del nuevo mercado De cicatela De cicatela Entre calle Guayacán Contra esquina De la calle Naranjos A un costado Del hotel Palma Real Pescados y mariscos Costa Escondida Muchísimas gracias También a nuestros amigos De frutería Reinita Recuerde Frutería Reinita Fruta fina Y de la temporada Verdura fresca Los 365 días del año Y granos secos Venta de mezcal Papá Para que Usted no ande De que Es que vienen los 15 años Viene el bautizo Viene la boda Y no hay que consumir Debe de tomar mezcal Como buen oaxaqueño Hay arroqueño Tempestate Coyote Madre Quiz Tobalá Y Espadín Recuerde En el interior Del mercado Benito Juárez Locales 21 22 23 Y 24 Frutería Reinita Ah que rica Barbacoa Señoras y señores Miércoles y domingo La barbacoa de Borrego Con el amigo Víctor y Chely Allá en la calle Plan de San Luis Colonia San Miguel De 8 de la mañana A 3 de la tarde También hay rico mezcal Barbacoa de Borrego Con el amigo Víctor y Chely Colonia San Miguel Márquenle al 954 113 73 50 Recuerde Con el amigo Víctor y Chely Son nuestros patrocinadores Muchísimas gracias 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 Vámonos al primero Al primero de la tarde Mis amigos Primero de la tarde El toro se llama Santa Claus Para Cacho Plan de los Amates Toro y jinete Toro y jinete Vámonos a la primera de la tarde El Santa Claus Para Cacho Plan de los Amates Con la fuerza del tsunami Que destruyó Indonesia Aquí vamos a ver Al Cacho Órale Aquí vamos a ver Al Cacho Y gano más Qué bonito Se oye la banda Allá para OCN Omar Carmonas Allá también Para proyectos Un saludo Vámonos Allá va Allá va Mijo Ahora mi Álvaro Ahora mi Álvaro Ahí está la mística La cámara más rápida Del estado de Guerrero Aquí anda el rabanito Puestísimo Como para hacer el quite Aquí así se vive Y saludos a todos los patrocinadores A todos A todos A todos A todos A todos A todos Los de la Unión Americana Jorge Santiago Saludos Hasta la Barra de Colo Víctor Quiroz Venega Saludos Mister Correra En la Colonia Libertad Puro Chile Compa Saludos Desde México Lili Cruz Benny Pérez Desde Rancho La Hierba Santa Mister Peck Willy Sánchez Felicidades Profesor dicho Por la transmisión Muy buena Saludos Desde la Ciudad de México Saludos a ustedes Compartan la transmisión Mis hermanos Estamos en vivo Edgar Busto Para el Chilaquiles De Atlanta Don Juan Saludos La cámara De los deportistas A los Nicho Fuerte abrazo Y que sigan los éxitos De esta página Desde San Balta Ya listos Aquí con la familia Fortino García Gracias Que está comiendo hoy Que está tomando hoy Dino García Gracias Dice compartido A su cena Magallón Hernández Parmizulina Yesenia Magallón Torres Que ayer cumplió un año Felicidades Invite los tamales En Chor Pensilvania Víctor Manuel Chino Puro Rio Grande Oaxaca Desde Mississippi Nueva Escamilla Nicho Queremos escuchar la música Al ratito La ponemos Está buena la transmisión Pero dejar de escuchar la música Y comentarista Les gustaría mejor Gracias Tenemos que mencionar Los patros también Y mandarles saludos A la banda Conocer Todos Se lo dejamos A ver Lucina Jiménez Luis Enrique Rojas Él se encuentra El barrio de las flores Saludos Ruiz Manuel Para toda la borrachada Atlanta Georgia Para Bernard Ramírez Que estuvo cumpliendo años Felicidades Carnalito Que Dios te siga bendiciendo Y te siga dando muchos años Más de vida Saludos Hasta Atlanta Georgia Un poquito desesperado Pero esto tiene que pasar Esto tiene que pasar La transmisión en vivo Que bonito Que bonito Que bonito Listo 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 Allá va el del plan Señores Allá va Ya está todo listo Allá va Sobre un devastador Llamado Santa Claus Allá va Sobre un devastador Que No se presta Porque tiene mucha fuerza Miren Nomás Que bonito Aquí está este Como dicen Los apaches Este de cuero blanco Y mancha negra Ahí va Lo está midiendo Lo está midiendo Lo está midiendo Muerta 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 Ahí te va Ahí te va Ahí te va Ahí te va Agárrese Agárrate Que ahí te va Agárrate Que ahí te va Lo tiene arriba Agárrese Que hecho De Santa Claus Se va La vuelta Lo busca Bien Más Que bonito Amables amigos Elegante Lucido El cacho Del plan De los apaches Se va 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 Miren Más Hay toros Con mucha fuerza Señoras y señores Esta noche Órale Pero aquí está Nuestro compa El príncipe Uno de los narradores De este gran eventazo Coma príncipe Fue la primera de la tarde Que puede comentar de este torazo Bueno pues un torazo que lo hemos visto en diferentes plazas señoras y señores Damas y caballeros reciban un cordial saludo desde este bello puerto de Escondido Estamos transmitiendo en vivo a través de Jaripeo Extremo y a través de nuestros grandes amigos de Pasión Deportiva Quien ya los saludo a su amigo el príncipe del jaripeo acabamos de ver acabamos de ver esta monta con un toro que se llama Santa Claus Vemos apenas ya el porrazo de este gran cacho de plan de los amates señoras y señores un toro durísimo un jinete durísimo pero la fuerza de este animal amables amigos lo lleva al porrazo Entonces va el saludo cordial para nuestros grandes amigos de toda la costa de Oaxaca para los amigos que nos están viendo escuchando a través de nuestros grandes amigos de Pasión Deportiva Y bueno pues aquí estamos compartiendo la cabina con nuestro gran amigo Nicho y todo su equipo de trabajo Amables amigos desde la casa de Rancho Conde Se reciban pues el saludo cordial de su amigo el príncipe del jaripeo desde allá de Jocotepec para todo el mundo y toda la costa de Oaxaca Gracias Gracias compa príncipe por aquí vamos a estar compartiendo micrófonos para que se quede comentando las montas Saludos a todos pinche toro nos anda tirando los micrófonos y todo Buena jugada buena jugada la primera de la tarde fue porrazo se llama el santa claus para cacho plan de los amates Saludos a todos allá para la gente de cincinnati santi armando saludos Lalito triste desde california en el lópez jerónimo jonathan carranza saludos Allá para tu junior también saludazos flaco cruz para mi carnalito el félix está desde tennessee Miguel Roque saludos Omarcito Velázquez ruiz saludos a mi hermanita ana l cruz martínez que sigue en vivo adrián rica desde chiapas alberto y varias claret ayuso para santa catarina juquila saluditos claret timoteo pérez desde nueva chor buena jugada desde veracruz salud dicho azucena ramírez un abrazo allá para erifer cruz roja salud dicho ramírez para la más chula gustamante de chila ahora le como se llama compadre salud para atrás hasta hualpa monroy betancur conocido como el conejo yo gracias maire ruiz saludos estamos dándole lectura a los saludos porque la gente nos escribe y quiere escuchar su saludo vámonos con la banda pero otra vez me sucedió y las caricias que me dabas todo era un falso amor ya no hay amor ya no tengo corazón y las heridas que yo traigo las limpio con licor que saludo que saludo y aunque hay que ser vivos ahí quedó mandazares en esta con este tema para todos ustedes que están desde luego disfrutando de este gran periódico pues como no hay ahora nuestros amigos que nos están sintonizando ahí en la ciudad de méxico salud también para el cuero de la costa ahora le están casi está viendo la transmisión un saludo para él para el cuero de la costa y seguro está en jicayán ahí en jicayán verdad salud para todos ustedes amigos que están ahora muchísimas gracias por ellos a través de nuestra pantalla puede ver a los patrocinadores a la gente que nos está apoyando muchísimas gracias pues a los patrocinadores de nuestra transmisión saludos a todos los que siguen reportándose con nosotros la gente de chiapas para todos los amigos de las diferentes partes de la república mexicana saludos máximo antonio dice que tenga cuidado el rabarito para los magallones y ese magallón es de jamiltepec jesús valencia saludos a todos gracias supuesto no puede faltar la pasión deportiva que también está transmitiendo completamente en vivo allá para todos ustedes que nos ven en diferentes partes de lo largo y ancho de la república mexicana bueno pues vaya ganando de manera rápida el toro que viene a continuación muchachos vaya jalando de manera rápida preparándose por aquí el jinete también en esta tarde viene una monta sin lugar a dudas también excelente en los amigos el toro se llama el padrino el jinete es la bruja la bruja de allá de corralero por cierto salud sea para todos nuestros amigos que nos ven allá en corralero adelante de pinotepa nacional pues viene la bruja que se vaya preparando por aquí el gemelo que se vaya preparando la bruja porque viene su toro ahí lo van a acomodar se llama el padrino en esta tarde señoras y señores un evento transmitido a través de hola hola aquí estamos saludos a toda la banda a través de pasión deportiva oaxaca aquí estamos en vivo no hay gente porque ese evento puerta cerrada pero nosotros tenemos la oportunidad de poder disfrutar este evento en vivo y llevarlo a través de nuestra plataforma a todos ustedes a los seguidores de pasión deportiva oaxaca no queda más que agradecerle a todos ustedes por estar siempre al pendiente de lo que hacemos a los que ya compartieron la transmisión muchísimas gracias los que están mandando sus saluditos muchísimas gracias también con gusto le damos lectura a todos los mensajes que usted nos escriba gracias gracias a todos ustedes a la gente del equipo que de repente no aparece a cuadro que no sale en las fotografías es un equipo que sigue trabajando para que pasión deportiva oaxaca siga creciendo para que usted que está en casita disfrute de este evento con una calidad mejor a como lo veníamos haciendo con un celular hoy ya hemos ido creciendo sigo mejorando y vamos a seguir pues haciendo lo mejor de nosotros para todos ustedes vamos a la segunda monta es el toro el padrino ya vimos al santa claus fue la primera ahora se viene el padrino el segundo de la tarde así es que ya está en el cajón hay que esperar a ver qué nos trae este toro los todos están descansaditos están pues reposando ya durante más de dos meses no tienen ganas de jugar los toros a ver cómo siguen saliendo hay 12 toros ya pasó el primero la monta número 11 si bien el primer nivel para el chiquis de porto escondido sabemos que será un espectáculo garantizado para todos ustedes a ver si es por razón si es que vamos a la monta número 2 el toro está listo le van a colocar el aso pero eso basta de manera rápida es amigos ahí está la bruja ahí está la bruja la bruja de corralero saludos allá también víctor manuel chino saludó mi compa chaparro de río grande de parte de su compa víctor los saludes de mississippi salud banda puerta ay 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 y hay o magallón de manuel vargas desde guanjuapan de león oaxaca en la miseca de porto escondido cristal guadalupe ramírez de jersey omar bernal saludos a todos se viene la monta número 2 monta número 2 oaxaqueña puerto escondido oaxaca méxico ahí está ahí está la bruja de corralero allá para nuestros amigos que nos están viendo corralero es un pueblo ubicado a orilla del mar allá de pinotepa rumbo a la mar allá se encuentra corralero sentadito a orilla de la playa donde se hace un tamal rico el tamal de pichindo también ahí está la bruja vámonos con la monta todo listo la nueva generación la nueva generación del centavo de río grande del centavo esta es la bruja de allá de corralero se llama el padrino se llama el padrino y nos vamos nada menos al espectáculo señoras y señores vamos a ver qué pasa vamos a ver qué sucede un toro y un jinete la mancuerna perfecta sueltele 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 mis queridos amigos en el escenario que se escucha bonito haciéndole el último ajuste haciéndole el último ajuste de lazo ahí en el verijero desde el cuerpo escondido desde el rancho conde para todo el mundo mástico del caribeo vámonos bueno por ahí le están ajustando el lazo le están ajustando el lazo amigos y nos vamos nada menos al espectáculo le están ajustando el lazo y nos vamos nada menos al escenario allá va la bruja el padrino lo espera el rancho conde rancho conde allá arriba en la periquera allá está allá son mis saludos allá está el centavo la nueva generación la nueva generación y no más, y no más ahí está vámonos cuando el jinete decida cuando el jinete considere que dice que el toro está en el centro del cajero vamos a la monta aprovechenlo aprovechen el toro ahí está la bruja ahí está la bruja agárrenlo agárrenlo cuando le siga el jinete todo listo todo está preparado vamos a ver la jugada vamos a ver queridos amigos el reto del hombre contra la bestia ahí está un hombre ahí está un toro ahí está el jinete desde lo alto de la montaña de acero suélteselo papá ahí ha salido se va la vuelta ahí está el toro ahí está el jinete asegurándose no se queda la bruja de pelea la bruja se va la bruja se fue quíteselo papá allí quedó la monta queridos amigos allá quedó la monta de este toro llamado el padrino corazón de rancho conde los devastadores en esta tarde vaya la bruja parecía que se quedaba el toro lo va flojando se va se va y vaya por allá de cambio dice me voy este toro se llama el padrino es un devastador es un devastador desde la costa de Oaxaca adelante que chulada que chulada que chulada señoras y señores saludos fue el padrino segundo de la tarde segundo por razo vaya que vienen con todos los toros de mi compa y el son y conde son los devastadores de rancho conde desde Puerto Escondido Oaxaca México para todo el mundo el segundo por razo de la tarde gracias somos pasión deportiva siga compartiendo la transmisión saludos allá para Gabriel López Ruiz puro chila compa así que Juárez Martínez desde Tesotlán de Segura y Luna hace dos meses estuvo rancho el conde aquí hola la compañita Chago Magallón Jiménez Llaverito Llaverito de Acapulco Julián Julián Mayón dice Jorge Sánchez Camacho felicidades rancho conde desde la tierra del humo putla de Guerrero Oaxaca saludos allá para el jefe de jefes don Jorge Sánchez Camacho seguidor de pasión deportiva gracias a todos los amigos seguidores a los fieles seguidores a la gente que ha compartido ya nuestra transmisión muchísimas gracias lo que no lo han hecho compártanla estamos en vivo siga compartiendo estamos desde Puerto Escondido Oaxaca recuerde pues como costeños estamos orgullosos de tener ya este tipo de transmisiones con calidad se ve clarito no dice la gente gracias ¿de qué parte de la República Mexicana usted está siguiendo la transmisión? bueno pues aquí estamos desde la costa de Oaxaca México para todo el mundo gracias siga compartiendo la transmisión nuestro número de teléfono para dejar sus comentarios para dejar sus saludos tenemos también más saludos dice para los amigos de Morelos para Mitzi Martínez y Cristian Alexis dice los vemos en cada transmisión gracias a los amigos de Jaripeo Extremo ahí está el saludo a los allá para la gente de Cañada Guadalupe mi compa Solitario López saludos ya para mi compa Ángel Guerrero por cuestiones indicaciones del sector salud únicamente podía haber 40 personas en el Jaripeo nos restringieron a solo a solo dos gente entonces ya no ya no pudimos meter a mi compa Ángel Guerrero tenemos chance para tema musical muchachos un temita con los muchachos de la banda Ángel Ángel mis amigos vamos a platicar con una de las voces de muchos años en la región de la costa de Oaxaca mi compa Lázaro Caballero Lázaro platícame de lo que ya se ha vivido en este evento dos toros dos porrazos que puedes platicar a la gente pues fíjate gracias primero por la entrevista vienen toros bueno si no hay dudas el ganadero pues él sabe cómo acomodan los toros y bueno pues yo creo que los toros están respondiendo quizás con la potencia pero si están jugando viene más tarde vienen seguramente muchas más vamos a decir más impresionantes los jinetes se están bajando arriba de los toros no se están bajando es muy diferente cuando un jinete se baja aquí estamos viendo que el jinete le está peleando el jinete le va peleando pero pues él el toro demasiada fuerza y ni modos se fue como fue lo que acabamos de ver con la bruja de corralero un jinete muy seguro pero ni modos el jaripeo está así oye Lázaro la monta número 11 la que la gente está esperando primer nivel para el chique de Puerto Escondido va a ser una monta excelente una monta buena siempre lo he dicho que el chique de Puerto Escondido es un jinete bajito un jinete que no pesa mucho un jinete que luce a los toros entonces yo creo que va a ser una de las mejores montas en esta tarde en este gran evento órale mi compa Lázaro Caballero oye Lázaro hay tres narradores está Luis Cerro está el compa de Jocotefec y tú que toro te toca narrar después mira aguántame la verdad déjame checar por aquí tengo la lista vamos a ver que toro me toca híjole desafortunadamente aguántame un segundito déjame buscar por aquí por favor la lista aquí está me toca el número cinco es el fandango el fandango para el gancito de Jicayán es la monta número cinco va a estar buena es un chamaco que ha crecido un chamaco que poco a poco ha ido mejorando el trabajo con los toros va a estar buena la monta vamos a ver que pasa oye que tal si te narras esta monta que viene con nuestros micrófonos para nuestra gente te la narras en vivo órale que vamos a estar pendientitos ya que venga la monta bueno pues saludos amigos aquí estamos a través de Pasión Deportiva Oaxaca está nuestro compa Lázaro Caballero siempre pues a la orden de lo que le pedimos gracias a la gente que ya compartió la transmisión aquí estamos su amigo el servidor dicho Ramírez se me nota ya un poco la llantita no porque en esta pandemia únicamente es comer comer y comer saludos a la banda que ya está presente aquí a través de Pasión Deportiva Oaxaca disfrutando desde Jaripeo saludos aquí estamos pues bueno si viene la tercera la tercera de la tarde señoras y señores se llama Chapito para el zorro de Cubitán es el tercero hay dos montas ya que se jugaron dos porrazos y pues bueno a ver que tenemos en este en esta jugada se viene señoras y señores la tercera de la tarde vámonos al sonido local la gente de Michoacán que se está también reportando vamos a mandarle también saludos cordiales con mucho cariño amables amigos señores y señores para toda la raza que se está reportando allá de Río Grande Oaxaca sí señor muchos saludos para los amigos allá de Río Grande Oaxaca amables amigos están los saludos cordiales les vamos dando lectura para mandarle también los saludos cordiales saluditos sean para mi compa Cachorro Martínez saludos compa por transmitirlo vemos desde la cañada San Isidro Juan Manuel Guzmán Santiago para José Manuel que está viendo el jaripeo en Ocotlán saludos a la gente de Ocotlán como no allá para Edwin Triste Pinacho quien hará la moto espectacular profe dicho la van a narrar Lázaro Caballero compadre muchos luches profe dicho exacto sí 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 es que mi esposa me quiere me trata bien me da de comer no me trata mal como aquellos que los mandan a dormir afuera de la casa y no le dan ni de comer me quiere mi mujer me trata bien bueno soy gordito gracias compa David Vázquez dice que se ve chingón se ve clarito como no gracias a los amigos patrocinadores a la gente que está apoyando este gran proyecto muchísimas gracias ahí están pasando cada uno de nuestros patrocinadores le doy pues el saludo a nuestros amigos de Ypesa Pinturas Camila Azbutic Ferretería San Juan Restaurante Las Margaritas Solar uno de nuestros patrocinadores Frutería Reinita Alimentos Balanceados García Pescados y Mariscos Costa Escondida y Barbacoa de Borrego con el amigo Víctor y Chely son los patrocinadores mis amigos de Pasión Deportiva Oaxaca muchísimas gracias a todos disfruten de este jaripeo se viene la tercera de la tarde le vamos a dar los micrófonos al compa Lázaro para que ambiente cenarre esta monta y comente todo mande saludos que haga lo que él hace cuando está narrando para el sonido local adelante compa Lázaro ahora muchas gracias queridos amigos vamos con la monta viene uno de los grandes cinetes las zorritas de Cubitán un hombre que ha sufrido un hombre que se ha caído pero se ha levantado como siempre con la frente en alto para seguir avanzando viene la monta número en la tres y el chapito para la zorra el chapito para la zorra de Cubitán ahí está en el centro del arillo con una rodilla al suelo recomendándose a Dios recomendándose al querido del universo y nos vamos con la jugada nos vamos con el espectáculo la zorra de Cubitán uno de los grandes cinetes de la costa oaxaqueña un hombre que se acomoda en la tejana el toro está listo la moneda está en el aire ahí está un devastador un devastador para la zorra de Cubitán el toro se llama el chapito muchachos el chapito el chapito de Rancho Conde ahí va allá va encaminándose al cajón de acero allá va encaminándose al rectángulo de acero uno de los grandes cinetes de la costa oaxaqueña es la zorra la zorrita de Cubitán la moneda está en el aire vamos a ver qué pasa queridos amigos vamos a ver qué sucede se está acomodando los guantes se está acomodando los guantes y nos vamos con la jugada y nos vamos con el espectáculo la zorra de Cubitán todo puede suceder todo puede suceder en esta monta vamos a desearle suerte en la zorra de Cubitán hace tiempo tuvo un porrazo por ahí se lastimó la zorrita pero bueno regresa como lo hacen en los grandes regresa como lo hacen los grandes la zorra de Cubitán de Dolores adelante de Pinotepa Nacional vámonos con la monta todo listo todo está preparado señoras y señores ahí está ahí está en todo lo alto de la montaña va a ser un jinete que sabe sabe apretarle la cintura al toro en la zorra de Cubitán se acomoda el pantalón va a volar en un momento en un segundo en un segundo todo puede pasar ahí está la zorra buscando el espacio ahí está la zorrita buscando el espacio para bajarle la pierna y apretarle la cintura al toro ahí está la zorra vamos a ver qué pasa en esta monta la moneda está en el aire la moneda está en el aire es un devastador es un devastador Rancho Conde queridos amigos ahí está vamos a ver se llama el chapito se llama el chapito es un devastador saludos ya para todos ustedes a través de pasión deportiva para quienes nos están viendo en diferentes partes de nuestra entidad y de la república mexicana el saludo muchachos desde Puerto Escondido el saludo desde la costa oaxaqueña y nos vamos a la jugada prepara el vuelo prepara el vuelo ahí está el espacio ya lo vio suélteselo papá ahí está la salida vaya zorra 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 y modos apenas venía lo bueno apenas venía lo bueno apenas venía lo bueno y el jinete decide volarle el jinete decide salir de la jugada ni modo son cosas que pasan en el mundo mágico de jaripeo queridos amigos fue el devastador ahí estuvo el devastador allá para todos ustedes saludos allá para todos ustedes a través de pasión deportiva desde Rancho Conde Puerto Escondido Oaxaca órale órale compita Lázaro Caballero muchísimas gracias ahí quedó la monta de viva voz el compa Lázaro caballero gracias Lázaro salud a la familia Jiménez de razas desde Río Grande Oscar Jiménez allá desde la comodidad de su casita Erifer Cruz Rojas saludos Picho de Río saludos compita la gente de Santa Catarina los dicha ya queríamos ver reparos aquí en Oaxaca es Alexis Luis desde la ciudad de México Hernández Armando compartiendo la transmisión mis amigos compártanla vámonos al sonido local porque viene la banda con una rola la gente que escuchó y vio esta monta qué tal qué tal qué tal con la voz de mi compa Lázaro caballero quieren más así en vivo para la transmisión bueno usted diga escríbanos vámonos un joven muy bien vestido de vaquero y con tejana con varios anillos de oro y en su muñeca una esclava y una imagen de mal verde que en el cuello trae colgada una troca color verde con clavo bien protegido de cristal y cocaína le caben 36 kilos por Juárez viene a cruzar muy seguro de sí mismo al llegar al llegar en la garita le da un besito a la imagen le dice a Jesús mal verde aquí es donde hasta ayudarme de antemano muchas gracias y ya sé que no has de abandonarme y le pidieron sus papeles se los mostró muy tranquilo y le dijo el emigrante para donde va mi amigo me dirijo a San Antonio porque allá es donde yo vivo pase a que Dios te bendiga y que tengan muy buen viaje y con una sonrisita paso el narcotraficante y también discretamente volvió a besar a la imagen mientras hay en Curiacán una madre lleva rosas a la imagen de mal verde y su pez muy poderosa ella pide por su hijo que le salgan bien las cosas el mal verde miranoso otra vez se ha comprobado pues la carga nuevamente ella se encuentra en el mercado de un joven en Curiacán otro viaje preparado bonito el tema señoras y señores pues ahí quedó los amigos de la banda Azares este es el ejemplar y se lo va a montar revólver del quizá guerrero es el que viene a continuación vamos a mandarles saludos por ahí a los compas del rancho San Miguel a los amigos del rancho el sufrimiento también por ahí saluditos a todos los amigos ganaderos acá estamos en la casa del rancho conde hoy esta hermosa tarde señoras y señores fresca la tarde y bien pues ahí los amigos de la banda Azares aquí se están cayendo estos cabrones aquí se están cayendo y estos calzonudos y van a tener que recargar más la pierna bueno mis amigos saluditos ya para el niño Tadeo que se encuentra en Estados Unidos viendo el jaripeo de parte de sus abuelitos de Río Grande saludos allá para Luis M. Garduño Alberto Ventura desde Dallas Texas a Pedro Reyes saludos saludos sigan compartiendo la transmisión mis amigos compártan estamos en vivo ¡ay, ay, 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 ay! Música Música También de dolor se canta, cuando llora no se puede, quiero llorar Dime llorar, me duele el alma de tanto amar Música Y con esa me despido cantando la santanera Y con esa me despido cantando la santanera Si me quieren conocer, búsqueme en sola de vega Quiero llorar, y más llorar me duele el alma de tanto amar Y con esa me despido cantando la santanera Y con esa me despido cantando la santanera Si me quieren conocer, búsqueme en sola de vega Quiero llorar, y más llorar me duele el alma de tanto amar Música Ahora le pedí a la banda Sares, banda Sares debajo de Chila Salud allá para la familia Pinacho Ríos en la colonia Libertad Es de Ohio para mi novia que se encuentra en Maryland, Nápoles, Estados Unidos ¿Cómo se llama su novia, compadre? Salud de Sergio Reyes Desde Miami para la familia Morales De la colonia Lázaro Cárdenas, Puerto Escondido Salud allá para Willy Sánchez Para la familia Sánchez Martínez en Santa Catarina Profe de Nietzsche recordando al gran Torazo El dueño de nada, el rancho, la misión Salud a Rata de La Polar Allá para el rancho, el sufrimiento desde Estados Unidos, Ohio Para mi hijo Rivaldo de Cerro Blanco, Guasolo, Titlán, Oaxaca El muchacho alegre pide a la banda, vamos a ver si la toca al rato Y aquí va, a unos porque el que no se sube no se cae Que bonitos señores, allá saludos a mi compa el rancho el sufrimiento, rancho el puentecito Rancho San Miguel, allá saludos para ahí también Porque no verdad, a toda la gente que nos está siguiendo mis amigos por ahí Si no alguna ya a través de la página de Jaripeo Extremo Muchos si compartan Desde la comodidad de su hogar Disfrutando esta chulada Aquí viene el fandango, señoras y señores Aquí viene este achilado Este pegándole a un color durazno Oiga, qué bonito Aquí va este sencillito pero con mucha fuerza Es el reboto de quizás, señoras y señores Camitas, caballeros, niñas, niños, abuelos, papá y abuelas Allí en casita Todo lo que pasa el revuelo, vámonos Allá va el revólver Allá va el revólver Queriendo otro árbol Es el fandango Rancho Conde Señoras y señores Es un devastador Esta potente ganadería Palomilla del centavo de Río Grande La nueva generación Sí, señor Aquí se la va a jugar con todo el revólver Quiere enderezar las cosas Quiere cambiar el rumbo de esta tarde Quiere cambiarle el destino Con los chamacos Vámonos Allá por el cachorro de San José Ahí se va, listo, 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 listo Allá lo va casando Allá lo va casando, hermoso, ejemplar Rancho Conde Se llama Pandando Con ahora Ahí se va, ahí se va Lo va casando, lo va casando Lo está casando, lo está casando Lo está casando Listo, señoras Sí, señor Allá en casita, listo Porque lleva Mírenlo Se le está moviendo el mundo Se le está moviendo el todo Vamos a ver qué dice Saludos a Ligón Barrabanito Eso Allá Rancho y Patito Grupo Ferretero Saludos, hombre A Ferreterito Escago Y a todo su personal Saludos, hombre Ahí va, paisanos Allá Pollos de Huacán También Saludos Allá a las gamitas Que elaboran En Pollos de Huacán Pirotepa Nacional Huacaca Vamos, saluditos Agárrate, chingado Agárrate Hoy te va la vuelta Y ahí está el revólver Y no lo va Eso bonito Lucido Elevante Agárrese, amigo Agárrese Y meta la cintura Y ahí está Hoy te va Y hoy lo tiene Y lo lleva bonito Lo lleva lucido Lo lleva bien sembrado Lo están peleando Lo están peleando Y vino a hacer las cosas El revólver Y vino a acomodar el camino A los demás El revólver Y vino a decirles Que sí se puede Y les vino a dar Una clasecita, papá Aquí sigue este flaquito Pero con mucha fuerza Agárrese Agárrese, hijo La sigue peleando Me sigue recogiendo el cuero Y aquí sigue el mandado Cuidado, 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 cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, paisano En el lazo Ahí está el primer cabezal Y fue certero Ahí fue ahí en el revólver Señoras y señores Lo apretó macizo Y la agarró con todo Y la libró por todos Y le puso el ejemplo A los demás Y nada más que bonito Ahí va a cruzar Ahí va a tocar Y va a tocar Y va a tocar Y va a tocar Y va a tocar Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Se le va a caer 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 Eso se le va a caer Y así es Señoras y señores Ahí queda esta bonita Monta, bonita Queda, como de que no Bonita queda Señoras y señores Saludos allá para Rancho La Polar Para el Rancho El Sufrimiento Willy Sánchez Saludos para la familia Sánchez Martínez Santa Catarina Losichas Pochutla, Oaxaca Recordando al gran Torazo de la misión Dueño de nada Dice Saludos a la Sierra Juárez Como no Saludos a David Reyes Valencia El Sol de la Rabia Fierro Mi Ganadería Conde Saludos Licho Diego González Saluditos compadre Allá para Canseco Canseco La guapa de Canseco Saludos Saludos a todos Gracias Siga compartiendo la transmisión Para mis papás Si nos están viendo Por toda la familia Vázquez A toda la familia Hernández Santos Hasta las Bahías de Huatulco Claro que sí Saludos para Jaripeo Extremo Para toda la gente Que nos está viendo Y está transmitiendo Vámonos con esto Se llama Se llama Lamberto Pintero Compadre Suena Y dice más o menos así Vámonos Un día 28 de enero Como me llena ¿Cómo me llena esa fecha A don Lamberto Pintero Lo seguí una camioneta Y van conmigo Y van con rumbo al salado No más a dar una vuelta Pasaron el carrizal Y van tomando cerveza Y van tomando cerveza Su compañero les dice No se guió una camioneta Y Lamberto sonriendo dijo Pa' que echó las metralletas Ya cerquita del salado No quiero no seguirse Ahí quedaron dos muertos Enemigos Del Lamberto Quise dar Que fuera cuento Pero señores Acá ahí le mandan Un saludo a mi nuera Ahí mandamos un saludo Para mi nuera Y mi hijo Jonathan Y su suegra Que está en casita Y por ahí llegó Mi novia también Un saludo Desde acá De Rancho Conde Hoy No te preocupes Un saludo Para todos los albañiles También mis compañeros Que trabajamos en la obra Ahora Un saludo de parte De su amigo Rabanito Acá Desde el Jaripeo Rancho Conde Los devastadores De Rancho Conde Hola les saluditos Ya para toda la gente Que nos sigue en Estados Unidos Ya para la guapa Zuli Valdonado Desde Atlanta Georgia Saludos Gracias Dos días después de su muerte Vuelven a sonar los tiros Ahí quedaron diez hombres Por esos mismos motivos Fuente que va a tierra blanca Tú que lo viste pasar Recuérdales que al abierto Nunca se puede olvidar Yo por mi parte aseguro Y hace falta el cuniaje Y hace falta el cuniaje Y en el que dice Saludos Allá quedó este tema Nos vamos con la monta que viene La monta que viene a continuación Un saludazo especial para mi compa Mi compa Conde Río Grande Mi compa Lalo Un abrazo mi hermano Saludos Saludos a la gente de Río Grande Cómo no Están disfrutando de la transmisión Desde la comodidad de la casa Dice Órale Saludos mi compa Lalo Lalo Conde Salud Lalito Gracias Nos dice muy buena transmisión Gracias mi hermano Salud Si estás con un buen mezcal Con un buen whisky Y si no Pues buen provecho Si estás con una rebanada de pizza O unos buenos tacos Estás en Río mi hermano No puede faltar Los ricos y deliciosos tacos Allá en Río Grande Saludos a todos Gracias A la gente que sigue compartiendo La transmisión Allá para todos mis carnales Que nos siguen Desde Estados Unidos En Atlanta, Georgia Para toda la borrachada Saludos Allá para todo el equipo De pasión deportiva Allá para mis Nenas guapas y hermosas Brisa y Frida En Bajo de Chila Saludos Allá en Tuxtla Gutiérrez Chiapas En especial Dice para el Copa Mario Y el señor Conde Órale Ahí está el saludo Allá para la gente De Guerrero Saludos para Sandy Sánchez López Para Rebeca González También Allá para Yuridia Rodríguez Saludos desde El norte de Carolina O Carolina del Norte Órale Bueno pues vamos a ver Me dice por aquí El sonido está bajo Bueno Mario Mentes Reyes En línea Dice el sonido está bajo Bueno por ahí Si le pueden subir un poquito más Haciéndole caso A nuestros amigos Allá saluditos para Iraís E Ilse González Hasta San Marcos California Como no Allá para mi carnal Chucho Ramírez Carnal Saludos hasta Atlanta Georgia Allá para mi hermano Bernardo Que ayer estuvo de manteles largos Felicidades carnal Para mi hermana Lore Mi hermano Alejandro Saludos a todos Allá para mi compa Mario Para mi buen amigo Martín Hernández En Atlanta Georgia Saludos Martín Diego González Saludos Allá para toda la familia De La Soledad Mancuernas Luis M. Garduño Saludos compadre Citlal y Reyes Desde San José del Progreso A la familia Reyes Peña Allá para mi compa Walter Giovanni Bejarán Saludos Walter A la gente que ya compartió La transmisión Muchísimas gracias Los que no lo han hecho Compartan la Compartan nuestra transmisión Allá también Dice salud Para el Rancho San Miguel Arcángel Ahí está el saludo A través de la página Oficial del Jaripeo Extremo También a través De la página De Rancho Conde Y de Pasión Deportiva ¡Órale! Y la paderías En la luz Tutepega Y a la gente De Michoacán A la raza de Michoacán Están en línea Están viendo esta gran transmisión El toro está listo Ahí va el jinete Señoras y señores Vamos a ver El super ratón de la luz En el escenario En el escenario Suéltelo por ahí Suéltelo por ahí al zonecito Suéltelo al zonecito Es el indocumentado Es el indocumentado Queridos amigos Vamos a ver ¿Qué pasa? ¡Todo listo! Todo está preparado ¡Ay, ya está el jinete! ¡Ay, ya está el jinete! Señoras y señores Vamos a ver Vamos a ver El espectáculo El super ratón de la luz En todo lo alto De la montaña de acero ¡Vámonos! ¡Cuánto al jinete le muele! ¡Cuánto al jinete le muele! Queridos amigos Suélteselo ¡Ay, ya está el lindo Un cantado! El super ratón Se va a la vuelta ¡Ya está la vuelta! El super ratón Asegurando la monta Asegurando la monta Así según apretando De la cintura al toro ¡Ay, ya está el super ratón! ¡Apliéndelo, papá! ¡Ahí está el espectáculo! Vaya, queridos amigos El indocumentado Siente rigor en la prendona El super ratón de la luz ¡Ay, chiste dos, muchachos! Vamos a ver Queridos amigos Asegúrenlo Apóyeme el jinete, por favor Apóyeme el jinete ¡Váyalo pegando! ¡Váyalo pegando! ¡Ahí está la bajada! ¡Ahí está la bajada! ¡Échale el aplauso! ¡Échale el aplauso! ¡Allí quedó la monta! Queridos amigos El super ratón de la luz ¡Vaya, señoras y señores! Ahí quedó ¿Cómo la viste, mis Aías Toscano? Yo creo que vamos a pasar Allá al centro Al super ratón Un hombre allá con Miran y Gazo Yosuandi Propietario de Rancho Conde ¡Pásenla al centro! ¡Venga, vamos a! Aunque sean los poquitos que estamos Vamos a dar un aplauso ¡Vengase, Yosuandi! ¡Vengase! Ya le debían muchos golpes Ya este toro ratón Ya hasta acá me están diciendo Ya era hora Que le diera oportunidad Le lo comentaron Sí, hoy están chonchitos Traen mucho peso Si se da cuenta la gente Le dio la oportunidad ¡Qué bueno! A esos son amigos del Caripeo Señoras y señores ¡Ahí está! ¡Saluditos por ahí! Y a través de la camion Han seguido la cámara De Caripeo Estremo ¡Han seguido! ¡Han seguido! ¡Continuamos! ¡Han seguido! ¡Han seguido! ¡Han seguido! ¡Sí, señor! Ángale pues Vamos a continuar por ahí Con los saludos Hay por ahí mi compadrito Si le podemos también Subir un poquito Por favor A Italámbrico Por favor Por favor Bien, señores y señores Para mandarles saludos A Doña Petra Salinas Y el amigo Elfego Guzmán De allá de la Soledad Mancuernas Se están reportando con nosotros Mis amigos Si nos están viendo A través de la Plataforma de Caripeo Extremo Tenemos más saludos De cual vamos a Contarles También Los comentarios Amor mis amigos Señoras y señores La raza que se está reportando Para Rebeca Ramos Amor mis amigos Señoras y señores Que se está reportando Desde Monterrey Nuevo León Que nos está escuchando Mis amigos Señoras y señores Mi paisana Rebeca Desde Monterrey Nuevo León Señoras y señores Muchos saludos Para mi raza De Jocotepec Hombre Por ahí el saludo cordial Señoras y señores Tenemos más saludos Dice Para Mi compa Charrito De Hidalgo Ándale pues Para toda la raza Mis amigos Señoras y señores Que nos está Viendo A través de la plataforma De Jaripeo Extremo Señoras y señores Desde Oaxaca De Juárez Dice también Amor mis amigos Y arriba Jocotepec Dice su pueblo De Ándale Pues ahí está Señoras y señores El saludo cordial Vamos a leer También los mensajes Que nos están Haciendo llegar Amor mis amigos Dice Mándame saludo Dice En la transmisión Para Lo que es Amor mis amigos Rancho Conde Mis amigos Dice De Campeche Ándale pues Ahí le va Un saludo cordial Por ahí compa Yosuandi Desde Campeche Se están reportando Mis amigos Y le mandan saludos A su ganadería Señoras y señores Al señor El amigo Yosuandi A Rancho Conde Desde Campeche Ahí está Un saludo cordial Con mucho cariño Señoras y señores Dice Tenemos También Saludos Para Carlos Santiago Para Teno De Chila De Las Flores Mis amigos Ándale pues Ahí está Señores Vamos a Vamos a leer Amables amigos Dice Por favor Que si nos pueden Complacer Con el son Del rango Para la siguiente Jugada Ahora le vamos A ver Señores Ahí estamos Leyendo Por ahí Los comentarios Amables amigos Tenemos más Saludos Para los niños Miguel Miguel Ángel Dice Desde Toluca Amables amigos También tenemos Saludos Para Francisco Ortiz Ándale pues Desde Huitzuco Guerrero Ahí está La raza De Huitzuco Guerrero También que se está Reportando Amables amigos Vamos a seguir Vamos a seguir Leyendo por ahí Los comentarios Los mensajes De la raza Que se está Reportando Mirándose Amables amigos Señoras y señores Dice Saludos Desde Textoco Mándale saludos Dice A la familia Briones Siguiendonos Dice En la transmisión De los jaripeos Órale pues Ahí está El saludo cordial Con mucho cariño Seguimos Amables amigos Señoras y señores Dice Por favor Si pudieran Complacer Con el son De los aguacates Y bendiciones Dice Ahí está Ahí está Claro que sí compadre Vamos con un temita Para toda la gente Que nos está viendo Saludos a toda la gente Desde casita Saludos para toda la gente De Santa Rosa De Lima Nos vamos con esto Se llama Se llama Sola de Vega Lo pidieron por ahí Saludos a toda la gente Y esto es Manda a estar Sí señor Jeje Y arriba Cosa Jeje Sobre el amigo Chique De toda su familia De toda la familia De toda la familia La familia La familia No da posso La familia No da posso No da posso Por eso Un abrazo de elección Sobre el amigo que soy A ti te soy De documento Esta vojita chilena Para ti Yo estoy cantando Sobre el amigo que soy A ti te soy ¡Suscríbete al canal! 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 Cámara, mis amigos, por ahí también, Pasión Deportiva Oaxaca, y otras más por ahí, la página de Rancho Conde, señoras señores, y en esta jugada este se llama Pepe el Toro, mis amigos es para el Conejo Joel, allá del Estado de Guerrero, vamos a tener otro agarrón muy interesante muy calientito para todos ustedes señoras y señores, allá en la comunidad de tu casa que estás sin duda alguna conectado le vamos a pasar un dato, también el toro que acaba de pasar, el que se cayó aquí en la salida amor, salido, se va a repetir pero va contra el niño de batalla terminando la jugada como vamos trabajando acá con nuestros compañeros el Príncipe y Lázaro, si es que por ahí a todos los patrocinadores vamos a mandar un saludo con mucho cariño, muy cordial, muy afectuoso sin duda alguna por ahí, con la poca gente que estamos, porque bueno, recuerden ustedes por ahí son restricciones, mis amigos, hay que mantener la sana distancia y ya saben todos que la estamos pasando bien así es que esto ya una vez pasando entonces tengo muchas ganas de ver plazas llenas, muchas ganas de escuchar muchísimos aplausos, muchas ganas de saludar a toda la gente, mis amigos que ama y sigue el jaripeo, ranchero profesional y a tantos ganaderos de la República Mexicana por saludar, es el conejo Yow mis amigos por ahí, oriundo del bello estado de Guerrero, por ahí del Meritito Acapulco y viene para este toro llamado Pepe el toro de los devastadores bueno pues señores y señores, este es un torazo hoy viene a continuación el toro se llama Pepe el toro, es el séptimo de la tarde el séptimo de la tarde, indocumentado para el ratón de la luz, el quinto fue una queda y después, pues bueno, puro porrazo puro porrazo el pecho es pulpa y el espinazo cadera ahora mi conejo Yow huerito sencillo con una cara triste pero lleva mucho valor vámonos arriba puertos conmigo Oaxaca y toda la gente que sigue el jaripeo a través de los amigos de Jaripeo Extremo y la página de Rancho Conta Pasión Deportiva Oaxaca y otros más aquí viene la jugada se llama Pepe el toro y vamos a ver de qué está hecho allá va el conejo Yow allá va mi conejito Yow Omar Carmona O.C.N. Ciruelo Guataca y Proyecto y aquí viene la leña maciza y aquí se viene quemando el saldo y aquí viene el paisano aquí va el saludo vamos a cuadra al viernes paisano arriba Javente Pepe Huataca y no, no, no va buscando no va buscando no va buscando el playito suéltase a la puerta puerta, puerta, puerta y ahí te va Pepe el toro y en esa puerta maldita mire más agárrese mijo agárrese y ahí te va y ahí te va mijo uy ya qué bonito ahí está señoras y señores ese es el conejito John ese es el conejito John se llama Pepe el toro déjalo solo déjalo solo que lo está buscando se lo está buscando arriba se lo está buscando arriba se lo está buscando arriba lo quiere abajo le está buscando playito arriba porque lo quiere abajo oiga ahí va en el lazo y aquí vamos cabezales bonito muy bonito chiquito pero muy valiente ahora que rebanos ahí van señoras y señores ahí van los caporales lazos certeros del rancho Javente miren nomás bien asegurado jálele ahí jálele ahí acomoden los tirantes ahí acomoden y hay que tirantear los pitos Pepe el toro se va a bajar conejo John se va a bajar se bajó se bajó se bajó se bajó bonito y la diana ahí quedó ahí quedó hay que dos señoras y señores bonita la monta bonita la monta Pepe el toro un torazo que hoy pues termina siendo una queda bastante bonita bastante agradable señores y señores saludos ya para mi compa Neptalí Ruiz uno de los mejores jinetes de bajos de chila por ahí de la época de los noventa ya llovió ya llovió saludos a toda la gente de chila grandes jinetes al compa Netalía ya para el compa Veneno el compa Diego Bejarano ya para el compa Ratón también saludos a todos jinetes debajo de chila la gente para Lopo Silva Francisco Timotis Venosa desde Santa María Huatulco vista a los ciruelos saludos Junior Gutiérrez compa salud para la última sombra hasta el rancho el toronjil allá en Santa María Yoko Yosocari Joey Gutiérrez saludos a mi San José el progreso mi buen dicho no se lo olvide elegante pero encima llevaba un gran jinete un gran jinetazo como no el buen Ema Torres Acapulco perdón fue el Conejo buen jinete ahí está la repetición señoras y señores para todo el público seguidor de Pasión Deportiva Oaxaca gracias a toda la banda que sigue compartiendo nuestra transmisión recuerde señoras y señores Pasión Deportiva Oaxaca ya estamos metiendo repeticiones para que usted si fue al baño si fue por una chela al refrigerador si fue por la tlayuda si le marcaba el de las pizzas pues bueno se perdió la monta ahí está la repetición de esta monta Cristo Vázquez saludos compa saludos para el amigo Río dice Ori Reyes para Paulino Chicago saludos desde Los Ángeles Chito García como no saludos a toda la banda desde Santa Bárbara California Germain Pérez Francisco Timote Espinosa gracias por los saludos amigos a ustedes mi hermano para el guayo y el virus del amor Guillermo Vázquez Jiménez como no saludos compadre siga compartiendo la transmisión estamos en vivo Pasión Deportiva Oaxaca gracias a los patrocinadores dicen que no haga yo propaganda pero es la gente que nos paga para sufragar los gastos desde el internet desde la gasolina compadres así es que es la gente que nos apoya Junior de Lodesoto a continuación señoras y señales para Amigo Perdido Amigo Perdido para Junior de Lodesoto esta se viene la monta número 7 no monta número 7 vámonos al sonido local cuando me llegó el amor yo lo supe valorar tan solo era un chico muy liberal de las manos se me fue esa chica que yo a mí enteró y era tarde para volver muy solita la dejé sin saber por qué razón en los pasos de los años se ha arrepentido yo regresé muy solita la dejé sin saber por qué razón en los pasos de los años se ha arrepentido yo regresé en las cosas el amor hay que tenerte gozón porque es peligroso hay corazón muchas veces ganarás muchas otras perderás si al final de cuentas lo pagarás en las cosas el amor hay que tenerte gozón porque es peligroso hay corazón muchas veces ganarás muchas otras perderás si al final de cuentas lo pagarás el que quieren te dirán que te adoran te darán pero ten mucho cuidado esas palabras no durarán que te quieren te dirán y te lo van a jurar pero ten mucho cuidado esas palabras no durarán y nos vemos no durarán no 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 ¡Gracias! Bueno mis amigos, señoras y señores, a continuación se viene el toro, se llama amigo perdido para Junior de Ludo Soto, vamos a dejar al Príncipe de Jocotepec para que se enarre ese toro para la página de Pasión Deportiva Oaxaca, adelante mi compa Príncipe, échale garganta, estamos en vivo a través de Pasión Deportiva Oaxaca. Ándale pues amigos de Pasión Deportiva, estamos de regreso, vamos a comentarles esa siguiente monta que viene a continuación, este se llama amigo perdido de los toros devastadores de Rancho Conde, Junior de Ludo Soto, para la monta, sí señor, y viene por ahí de nomás, puerta Caporales, ahí está la salida, ahí está señoras y señores, este toro que se llama amigo perdido, los devastadores, y aquí está la vuelta maldita, la vuelta matona, el jinete se va, el jinete pelea, lucha, soporta y aguanta, ahí está la vuelta, ahí está señoras y señores, otro devastador de Rancho Conde, ese toro llamado amigo perdido, con el Junior de los toros Oaxaca, sí señor, ahí está señoras y señores, cayéndole los cabezales, porque la monta, la monta es buena, la monta se aplaude, la monta, amables amigos, que está logrando la queda del Junior de los Oaxaca, con ese amigo perdido, de los toros devastadores de Rancho Conde, bonita jugada, señoras y señores, ahí está, vean nada más, el jinete soportando todo lo que le manda, este ejemplar, cayeron los cabezales, cayeron los cabezales, y se viene la bajada, ahí quedó, 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 quedó la bajada, sí señor, transmitiendo en vivo, señoras y señores, para los amigos de Pasión Deportiva, su amigo el príncipe del Jaripeo, seguimos desde la casa, desde la casa de los devastadores, desde la casa de Rancho Conde, sí señor, bueno, ahí está, mis amigos, señoras y señores, bueno, pues aquí comentando en vivo, lo que está aconteciendo acá, desde Puerto Escondido, Oaxaca, desde la casa de Rancho Conde, saludos cordiales, con mucho cariño, para los amigos de Pasión Deportiva, que están transmitiendo en vivo para toda la raza, para los amigos seguidores, que siguen esa transmisión, mis amigos, desde el bello puerto, mis amigos de Puerto Escondido, Oaxaca, y bueno, pues aquí ubicados en la casa de los devastadores, con una ganadería muy fuerte, con unos grandes quinetazos, que están haciendo todo, mis amigos, para llevar el espectáculo hasta la comodidad de su hogar, mis amigos. Bueno, pues seguimos transmitiendo en vivo, su amigo el príncipe del Jaripeo, les dice, no le cambie, síganle, síganle aquí, en el Pasión Deportiva, mis amigos, regresamos, para seguir comentando, lo que va aconteciendo, aquí en este arillo de fuego, desde la casa de Rancho Conde, seguimos, en Pasión Deportiva, no le cambie. Es para la pólvora, bueno, pues vayan jalando al doctor Chapatín. Bueno, muchísimas gracias a mi compa de Joco, ahí están señoras y señores, ya hemos llegado a la monta número ocho, amigo perdido, Junior Lo de Soto. Bueno, fue una queda, fue una queda, señoras y señores. Ahí está la vuelta, ahí está, señoras y señores, otro de la semana de Rancho Conde, el Centoro llamado amigo perdido, con el Junior de Los Soto, Oaxaca, sí señor. Ahí está, señoras y señores, para Pachunco, Copar Valencia. Cayéndole los cabezales, porque la monta, la monta es buena. La monta se aplaude, la monta, amables amigos, que está logrando la queda, el Junior de Los Soto. Saludos, compa, para mi compa, Cabuto de Mania. Saludos, Joel Hernández, desde Chilapa, Guerrero, Jesús Ugolino. Saludos, compa, toda la banda que sigue la transmisión en vivo. Aquí estamos, a través de Pasión Deportiva, Oaxaca. Allá para Omar Bernal, Parca Díaz, Abel Aguilar, Joel Hernández. ¿Quién más? Jesús Ugolino, desde Chilapa, Guerrero. Saludos a todos. Desde Nueva York, Juan Carlos Hernández, el Güero de la Costa, Mejía Rosas. Saludos, compa, y pura Pasión Deportiva. David Vázquez, Vázquez, el virus. Saludos, virus. Aquí estamos, compadre. Allá para Chucho, Cerón Méndez. Saludos a toda la banda, gracias. Siga compartiendo el video, estamos en vivo. Pasión Deportiva, Oaxaca. La familia de Hernández Santos, cuando ya se vuelve a correr. Solo el que carga el morral, le sabe su contenido. Por eso la federal, quería llevarlo al presidio. No se le comprobó nada, se les bajó en el camino. Por eso la sierra, bondado en su bailador. Su caballo preferido, me lo cree con amor. Lo mismo baila un robango, un corrido, una canción. acuérdate de bajarle el audio al video ah sí güey se me pasó ahí brindamos el hermoso desde el pilo de las sierras tus luces lloras y viso como mirar las estrellas como extraño a mis amigos también a mi linda güera a fin de los instrumentos voy a empezar a cantar la incontemible azales ya va a empezar a tocar el medio del dinero se ha festejado al azar a la familia martínez perito pues el saludo cordial con mucho cariño a toda nuestra gente bonita que se está reportando con nosotros mis amigos bueno pues mis amigos aquí estamos seguimos avanzando seguimos aprendiendo también esto de las transmisiones una disculpa si de repente hay detalles hay errores porque bueno nuestro productor pues va siguiendo el audio local pero ya las repeticiones no escuchan bueno por ahí me comentaba que se escuchaba el audio local y hablaba yo bueno ya vamos a tratar de mejorar esto pero bueno aquí vamos creciendo poco a poco no somos profesionales seguimos mejorando gracias a la gente que se reporta con nosotros que nos hace un comentario nos dice hay que hacer esto para mejorar gracias estamos en ese pues en esa idea no de seguir aprendiendo seguir mejorando gracias saludos a todos a continuación se viene el doctor chapatín para la pólvora de cruz grande guerrero es la monta número 9 monta número 9 señores señores para la raza de la raza de la raza por acá de los rumos de la villa de guerrero señores señores ándale pues con mucho cariño señores ahí está el saludo cordial para la raza que se está reportando amables amigos dice de antemano muchísimas gracias a los muchachos de la banda por complacer con las mañanitas ahí está el agradecimiento amables amigos dice príncipe en la primera oportunidad dice mándame saludos dice para melitón cruz de san juan lagunas dice estamos viendo la transmisión amables amables amigos muchas gracias con melitón allá de san juan lagunas putla de la villa de guerrero sí señor ándale pues señoras y señores vamos a continuar vamos a seguir adelante gracias por los saludos dice Dios los bendiga amables amigos saludos dice para rancho Conde y arriba Oaxaca ándale pues ahí está señoras y señores los vamos entonces muchachos tendidos como bandidos y a lo que te truco chicha dicen que andando y viendo pero no se muchachos muchachos de la banda le ponemos le ponemos el zonecito ya está lista la monta se llama doctor zapatino y ya está el rancho Conde viene la polvorita de cruz grande ¡Todo listo! ¡Vamos a ver! ¡Échenle muchacho! ¡Aquí viene la cómplera! ¡Sí, señor! Y vamos a ver a ese doctor Chapatín de Rancho Conde son los demasadores. Amables amigos, vamos a continuar, vamos a avanzar con el siguiente jalo. Unas botellas en el aire, nada para nada, nadie para nadie. Lo tumbarán, lo tumbarán, no desapar verse. Aquí viene la ciudad, aquí viene esta gran monta, amables amigos. Con ese toro durísimo, amables amigos, aquí está la polvorita para hacer la monta. Señores y señores, avancen, avancen, avancenle papá. Ahí está la polvorita, polvoro de Agroburgo Perrero. ¡Vamos a ver, muchachos! Cuando el jibre se pide su alta, le damos cuenta a los morales. Atentos en la salida, cuidado que ahí le va. Ahí le va, ahí le va, ahí le va, ahí le va. ¡No es doctor Chapatín, mucho corte! ¡No es que los demasadores, señores y señores! ¡Todo listo y preparado! ¡Aquí viene esta monta, señoras y señores! La jugada le sale por el agua izquierdo. ¡Vamos a ver, dice doctor Chapatín! ¡Ahí está la polvorita, que así lo pide, así lo caza! ¡Ahí está trabajando la monta! La polvorita lo va trabajando, lo va trabajando, lo va trabajando, lo va trabajando. Lo sigue trabajando la polvorita. La polvorita, la polvorita. La polvorita le va a meter el centón, le va a meter el centón. ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! Ahí está, señoras y señores. ¡Vamos a ver, muchachos! ¡Y una vez mi jinete! ¡Que pase lo que tenga que pasar, que al fin que la vida es corta y al cabo no te quedas! ¡Vienen los demasadores! ¡Vuelta, vuelta, cabrón! ¡Ven, muchachos! ¡Y ahí está la vuelta, mordita! ¡Se va la polvorita! ¡Se fue con el polvor! ¡Ya se cayó! ¡Ya se cayó, señoras y señores! ¡Ándale, pues, seguimos adelante, señoras y señores! ¡Acabamos de ver este porrazo! ¡Acabamos de ver, amables amigos, ese doctor Chapatín del Rancho Conde! ¡Sí, señoras y señores! ¡Nos vamos con el siguiente jalón, guaray! ¡Y becerro, adelante, que sigue! ¡Eso! ¡Me gustó el centón de la polvorada! ¡Le dejó caer! ¡Pero, mis amigos, ahí quedas de todo el Chapatín, torazo para este buen jinete! ¡Pólvora de Cruz Grande, fue un porrazo! ¡Nos quedan tres! ¡La lluvia ya empezó a llegar! ¡A ver si nos movemos! ¡A ver si podemos seguir transmitiendo! ¡Porque menos está complicando las cosas! ¡Vámonos! ¡Vamos a interrumpir transmisión! ¡Vamos a interrumpir transmisión! ¡Nos movemos! ¡Interrumpimos transmisión! ¡Aguántenos y luego regresamos! ¡Papas que están todavía, mis amigos! Si tu alguna bien conectado, un saludo a toda la casa, ¡Marbioso! ¡Qué hello, Cancita desde la comodidad de su hogar! Está apreciando este evento, mis amigos en línea, ¡urele pues, con música nos vamos, ¡se llama la banda ¡Detengo, güey! ¡Detengo! ¡Detengo!